En tierra salvadoreña Canto y rezo para que el pueblo sueñe Que del cielo siempre viene la felicidad Pueblo escucha, canta colombiano amigo Canto y rezo para que el pueblo sueñe Que del cielo siempre viene la felicidad En tierra salvadoreña Un cantarroico del cielo Entonando las canciones Que cantaron los abuelos Todo el mundo canta y reza Para que del cielo venga Una solución que tenga Toda esa mayor pureza Pueblo escucha, canta colombiano amigo Canto y rezo para que el pueblo sueñe Que del cielo siempre viene la felicidad Pueblo escucha, canta colombiano amigo Canto y rezo para que el pueblo sueñe Que del cielo siempre viene la felicidad Canto y rezo para que el pueblo sueñe Que del cielo siempre viene la felicidad Para que el pueblo sueñe Que del cielo siempre viene la felicidad Gracias por ver el video.